En la escuela de Bielsa, llegan ya al cabo del curso. Aranquencara les quedaba fallena tajer. Replegad y marchad a casa. Alcordazos, esta tarde tened que editar al pavar de pineta. Replega frutos del bosque para trovallo de con. ¡Sí, sí, sí! ¡Nos acordamos! ¡Nos miremos dos chuntos! Dimpués de minchar, emprendió en el camino en tapineta. ¡Uf! ¡Qué largo se me fa! ¡Ya se mosa llegando! ¿Y es seguro? No me suena mica esta parte del bosque. ¿Os acorda que os dices? ¿Me páis que somos tres vaquitos? De Rapiconté se sintió un estrapalucio. ¿Qué era eso? ¡Mamá, qué miedo! De Zaga, tú sabes, salieron unos monstruos al paso de esbostes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya a todos lo decía yo! ¡Aquí se oloraban linos! ¡Mmm! ¡Qué patos nos meteremos esta nuez! ¡Prenedlos, que nos los mincharemos! ¡Aaaaaaah! ¡No podréis con yo! ¡Que sé, cárate! ¡Kia! ¡No sé si esa va vol! ¡Són desmaseos grans! ¡Escapa! Asinas, Alex y Wester podieron fugir de aquellas bestias. Pero Alba y Marta se quedaron en paradas del espanto y las agafatieron. ¡Qué patos nos meten! ¡Si estas no caldrán es que perdurrirlas! ¡Se dispararán en la boca sin mastillarlas! ¡Socorro! A la vez, es monstruos emprendioren en tal fosco del Favar. Entre mis tanto, Alex y Wester, eban escapato a tota viteza. Cuan ya no podioren alentar, se paroren. ¡Ahora sí que son perditos! Sin saber tomar pa' casa y engalzatos per monstruos. Que se atriban a tocarme, les pararé una claude cárate y es deshiare tiesos. No digas en celatas, si te pueden hinchar de un bocato. ¿Qué se siente per estir? ¿Has dicho ver la cosa Wester? Yo no. ¿Tú? Tampoco. Estato yo. Hola, soy la brusa Ana. ¡Ah! ¡Una brusa! No te encantéis que soy una brusa buena. ¡Uf! ¡Menos mal! ¿Qué fe espera aquí? Bien pocos se atreven a caminar por este buscacho. Pues es que llenos, replegando frutos y de rapicante, unos monstruos nos han atacado. Con tal que emprendito a correr, dico que nos hemos trovado con tú. Es monstruos, Ana, agazapiato a dos amigas nuestras. Y si es matután, siempre fengo a garratas. No te os apuréis, ahora mismo les fare relleno de Dios. La brusa Ana salió volando en un escopallo a escaras monstruos. Con el callaguar que ceban, no le costó guaire trobanos. ¡Ya llevaste el caldero! ¡El agua ya voy a perbullir a estas minonas! ¡Socorro! ¡Quietos, Aspí! ¡Soltafais es pobretas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y te crees que ya es para decirnos lo que tenemos que ver? ¡Pues soy la que te os va a dar un escarmiento! ¡Toda! A cada cinglazo que les poteaba, los monstruos se tornaban chiquinins, chiquinins. ¿Pero qué vos haces esta brusa? ¡Cobre, cabre, que nos pisoteará! ¡Semos salvatas! Suerte, es el mito de que me trováis a vuestro dinero. Y como tú no nos ahogará también, ¿sabes? ¡Ya llevemos y nos lo sabemos el camino! ¡Tranquilos! De eso se encargarán los encantes que fui yo. ¡Tontín, tontián! ¡Estes borches en esta casa marcharán! ¡Ah, ya se hacen clase! ¡Que luego has venido! ¡Venga, enseñadme que recullo eres perpineta! ¡Hala, esta brusa nos ha mandado la maitín de maitins! ¿Tenéis el fruto? ¿Es que replegamos para mostrarle al maestro? Yo no tengo cosa. Se me cayó todo cuando nos enganchó el es monstruos. Yo tampoco. Pues no pienso tornar a buscarme frutos. Me estima mejor quedarme con un suspenso en conos. ¡Ey, no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!